Hola chicos, soy Gerir, bienvenidos a un nuevo episodio de Cookie Clicker A ver, tengo que explicar esto, ¿vale? Estamos ya en Quintillions o en Quintillardos y también en Sistillardos, o sea, una locura Tenemos consolas de Havascript, el Fractal Engine, tenemos, bueno, el Lidlverse que lo puedo comprar Creo que es la última estructura ya, creo que es la última, el Lidlverse Me pide 12 Sixtillardos y estoy generando, bueno, tengo la generación reducida Porque tengo los monstruicos estos que devoran la galleta A ver, como veis, también tengo 2700 Legacy, esto lo hemos conseguido, mirad, en dos días y 23 horas Estamos aquí con 2700 de Legacy para ascender, que posiblemente asciendan este episodio A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué las viejas son esta cosa morfa y deforme y asquerosa? Bueno, con el centro lúdico este que desarrollas, el mid-game más o menos Te empiezan a salir mejoras aquí arriba, ¿vale? Mejoras, una tras otra Y al cabo de un rato empiezan a darte ya cosas bastante turbias, ¿vale? Te dan esto, esto y a partir de aquí te dice, las abuelas, no sé qué historia, no las enfades ¿Vale? Entonces cuando le das te pone un mensaje de, estás seguro, quieres hacer esto, no hay vuelta atrás Entonces tú le das, entonces las abuelas mutan y se vuelven como diabólicas, ¿vale? Y te siguen saliendo mejoras, te dan unas cuantas más, te dan esta y a partir de aquí ¿Vale? Dice, cualquier investigación científica, no sé qué, tendrá resultados inesperados Ha sido advertido, dice Le das a esto, también le das a esto y luego cuando llegas a este ¿Vale? Aquí ya la cosa se va de madre Dice, cada abuela consigue 0,05 de CPS base por portal Dice, nota, esto es una mala idea Cuando haces esto, pasa esto, ¿vale? Las abuelas mutan, se convierte como esta masa morfa, una supermente o algo así Y empiezan a llegar demonios que te comen la galleta Los demonios son buenos Te reducen la, bueno, buenos Te reducen la generación por segundo Pero van acumulando lo que van comiendo, ¿vale? Lo que van comiendo lo van acumulando y cuando los revientas ¿Vale? ¡Pum! Te dan lo acumulado más un 10% ¿Vale? Es como si lo fuesen metiendo como una especie de De hucha, de alcancía, ¿sabes? Y cuando las revientas te lo dan todo Luego tienes esto Aler del Pledge que lo que hace es apaciguar La ira de las viejas ¿Vale? Apacigua la ira de las viejas Y las vuelve, las vuelve otra vez normales ¿Vale? Le damos, te rompe todos los bichitos Y ahora las viejas vuelven a mutar a su estado anterior, ¿vale? A viejas afables o cabreadas ¿Veis? ¿Cómo ha cambiado la cara de la vieja? Entonces pasan a este estado como de Rabia o de ira, no sé qué Pero van yendo para atrás Como que van recuperando su forma normal, ¿lo veis? Van recuperando su aspecto normal Vuelven a ser buenas Y esto hasta que vuelves a... Oye, vamos a 7-7-7 A ver 6-7-7, perdón, por 7 Dame un 7-7-7 y triunfamos, ¿eh? ¡Vamos! Mirad el Legacy ¿Estáis viendo el Legacy? Madre mía, chaval Un por 7 y un por 7-7-7, ¿sabes? Los dos Dios Esto se acaba de ir de madre muy fuerte Bueno, pues eso Que las viejas mutan y... Y lo que hacen es joderte Bueno, no te joden Te ponen los bichitos esos Que te reducen la generación por segundo Pero van acumulando y tal Entonces Está bien y está mal al mismo tiempo Porque además Todas las galletas doradas Se vuelven galletas de la ira Que tienen más probabilidades de ser malas Y entonces Pues como que no te beneficia mucho En ese aspecto Pero bueno Todo depende de cómo quieras jugar Y... Poco más, la verdad Podemos darle un Hidelverso ¡Pubá! El Hidelverso Dale uno de estos también No sé lo que es, ¿eh? El Hidelverso este Me han dado un par de logros Supongo que ha sido uno de... De tener un Hidelverso Que es la última estructura Y luego el One with Everything Que supongo que es tener Todas las estructuras, ¿no? Sí Al menos uno de cada edificio Así que guay Podemos hacer un Ascenso 50-60 Madre mía Y Delverso Are twice as efficient Galletas, 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 galletas Un gatito Las abuelas Mejoran los Hadas Crips Le voy a dar ese Los Fractant Jinson En doble de eficientes Bueno, vale, todo esto Ah, bueno, y puedes darle esto Que esto lo que hace es Quitar lo de las abuelas Lo de que se vuelvan diabólicas Para siempre Pero luego puedes volver a activarlo ¿Sabes? Es por si quieres jugar así Con galletas buenas y demás Pero te digo Los monstruos esos que devoran la galleta Son bastante útiles 1,2 Quintillardos Por segundo Vale, ahí Vale, ahí su poña Vale 300 abuelas 250 factories 70 prismas 70 prismas Otra galletita Muchas gracias Vale, pues ahora yo creo que lo suyo sería hacer otro Legacy Yo creo que sin duda Hacer otro Legacy ahora rentaría mucho, ¿no? Boom Ascending So long cookies 4.000 y pico de legado O sea que tendremos ahora un 4.000 y pico De multiplicador Pues hay que darle todo esto, ¿no? Empiezas con 10 cursores ¿Vale? Cliquear es un 10% más poderoso Empiezas con 5 abuelas Tiene los beneficios de los heraldos Hasta ya lo tengo, ¿no? Sí Te permite activar eventos de temporada Esto es para las cosechas ¿Esto qué es? Subsequent research will be 10 times as fast Vale Colocar una mejora en este espacio Hará que su efecto sea permanente A lo largo de todo el gameplay Del juego Te voy a necesitar comprar crumblings Y eso ya lo tengo, creo El selector de leche Una mejora permanente Hostias, ¿y cuál es mejor, chicos? Algunas de estas, ¿no? Golden cookies duran el doble Coloco una mejora para que sea permanente Las abuelas de todas las... Todas las mejores de las abuelas No sé cuál darle, ¿eh? Supongo que una dorada Voy a poner esta ¿Y aquí? Vale, esta ¿Puedo sustituirlo? Ah, puedo sustituirlo El selector de leche Un millón Más selecciones exóticas para tu selector de leche El selector de fondo Las golden cookies aparecen 5% más Desbloquea el golden switch Que pasivamente mejora tus galletas Un 50% Pero deshabilita las galletas doradas Golden cookies 10% más 5% más Vale Voy a darle esto Los renos Vale, ahora me empiezan a pedir un montón Me piden muchísimo ahora, ¿eh? ¿Esto qué era? Ganas un 10% más de tu no sé qué Cuando el juego está cerrado Ah, esto era muy bueno, tío Eso ya lo tengo, ¿no? 10% más Esto un 25% 4 horas Hasta 8 horas 10% más 2000 2000 Esto ya lo tengo 20.000 Vale, creo que ya no puedo darle nada más, ¿no? Challenge mode ¿Qué es esto? Born again This room will behave As you just start the game from scratch Ah, desactiva los x-torias, ¿no? No, no quiero Desactiva todos los beneficios de la ascensión Las galletas Me han dado un logro, ¿no? El nil 0 este ¿Qué hace? Ah, tiene como un sextillón Vale Había un logro que era hacer x galletas sin hacer ningún click aquí Voy a intentar conseguirlo, ¿eh? Voy a intentar conseguirlo Seguramente... Seguro que puedo Más abuelas Esto de aquí Abuela Full abuelitas Vamos a conseguirlo Seguramente puedo ¡Eh, ¿qué es esto? Festive biscuit Has comprado 0 de 14 Y regalas a Santa 0 de 7 Activa el evento de la Navidad Para las siguientes 24 horas Ay, qué guapo ¿Y esto, gente? Qué fuerte, ¿no? Si no me equivoco Eso Había un logro que era Sin hacer clicks aquí Generar No sé si era un millón O algo así Vale, la granja Cómo sube de rápido, ¿no? Bueno, las abuelas son el doble de eficientes Más de esto Otra granja ¡Qué rápido avanza, tío! ¡Qué rápido avanza! 1700 ya por segundo Una mina Esto va a toda pastilla, ¿eh? Esto va a toda polla, tío 8000 y pico por segundo Vale, dale, dale, dale Granja es el doble de eficientes Granja es el doble de eficientes Me encanta cambiar tan rápido, ¿eh? Me gusta 70.000 ya por segundo 70.000 ya por segundo El huevete 5 minas Vale, voy a pillar factories, ¿eh? Es que ya no voy a pillar una Voy a pillar 10 de golpe Mira, 10 de golpe 50 abuelas Voy a pillar bancos también de golpe, ¿eh? Un millón por segundo No he hecho ni un clic aquí, ¿eh? No he hecho ni un clic aquí Gatito Se viene con el gatito, ¿eh? Un millón con estos edificios nada más 1,8 millones 10 millones Vale, esto 2,6 millones No he comprado ni un banco todavía Es que tenemos un multiplicador base 13.272% por segundo 10 bancos Es que ya no compro los nuevos edificios de a 1 Los compro de a 10 Factories Estamos locos, ¿eh? ¿Y las torres de magia? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Selector de leche? Ah, luego lo hago 100 millones Voy del más caro al más barato Todo lo que tengo y no tengo ya Es que no tengo ni un templo todavía Vale 17 millones Vale, vamos para el templo, ¿no? 10 templos, tío De 10 en 10 Qué locura, ¿eh? 36 millones 36 millones Algo 10 templos 48 Wizard Towers Son 6,7 billion Uh Va a costar un poco, ¿no? Llegar ahí Espera, voy a desbloquear el potencial de esto Toma 80 millones Toma Ay, hay que abrir el huevete 500 millones Uh, gatito Galleta Puedo pillar torres De una a una, ¿sabes? Y llego antes que esperando a 10, supongo Yo juego Últimamente solo juego con esto, ¿vale? Con el wizard este No juego con... Los otros minijuegos los ignoro completamente 10 3,3 billardos ¿200 millones en cuánto? 7 minutos 200 millones de galletas en 7 minutos Bueno, yo creo que no está bien Vamos a darle esto 300 Siguiente gatete 9 Esperamos el gatete El gatete da un montón, ¿eh? Porque tenemos varias leches Tenemos 5 Ah, tenemos una leche más Que es la de... Plátano Banana Por tener 125 logros Tenemos ya... Uh, me nos falta un logro más Y nos daban una leche, tío Con un logro más Nos daban otra lechita Espera, dame el gatete De 300 millones, ¿ah? 528 millones Pues está bien, ¿no? Está perfectamente Está perfectamente balanceado Vale, shipment 623 623 Mutear 623 Bueno Está perfectamente ¿Será el billón? El logro este de hacer... No he hecho ningún click aquí, ¿no? O sea, yo creo que no he hecho ningún click ahí todavía Qué locura, ¿no? ¿Puedo comprarme días al Gemilabs? ¿Así de golpe? 1,5 Puedo Si espero un poco, puedo Bueno, yo creo que a partir de aquí Para el siguiente episodio, gente Voy a hacerlo ya Late, late ¿Vale? Cuando tenga bastante delverso Si tenga un legacy de millones Cosas así Porque seguir avanzando ahora De capítulo en capítulo Ya hemos visto todo prácticamente, ¿no? No tendría mucho sentido Yo creo traer más episodios Seguidos Tendría que avanzar mucho Fuera de cámara Para que sea más Interesante, ¿no? Creo No sé qué pensáis Cookie clicks Cero Vale Handmade cookies Cero No he hecho ningún click ahí Pero no me han dado ningún logro, ¿eh? Vale Quiero 10 Alchemilabs Que locura Comprando de 10 en 10 Puff Como ha subido Como ha subido, ¿no? ¿El portal cuánto cuesta? Un trillón Un trillón Sí que no voy a llegar Ni de coña, ¿no? Ah, no, espérate Que sí, que llego Que llego Que llego Dios, ¿cómo sube esto, tío? Que estoy ya con trillones Llevamos 10 minutos Llevamos 10 minutos Cookie production 10% Qué bueno Vale, ¿qué es esto? Has comprado solo de 20 huevos No has cambiado la temporada No sé qué Trigger Easter Session Por 24 horas Triggering another session Vale, pero ¿Qué es? Festive Ghostly Lustig Fools A ver, voy a darle ese Voy a darle el de la festividad A ver Background Selector Y este del dinero Qué guapo, ¿no? Y este del dinero ¿Cómo se consigue este? Qué guapo Y la leche Puedes elegir cualquiera ¿No? Banana De las que tienes Tienes 6 Vale No me gusta mucho El tapiz este de dinero Bueno, el tapiz de dinero No es de dinero Es verde No sé por qué Es de dinero No me gusta mucho El del dinero Este negro está guapo ¿No? 53 billardos Porque no me dan ningún Logro de No lo sé Lo desconozco, chicos No me gusta mucho Mola mucho comprar así, ¿no? De 10 en 10 Full empresario Estoy rayado, en serio Porque es que Me habéis dicho eso Que había un logro que era No hacer ningún click Y no he hecho ningún click Igual es un trillón No lo sé Ay, perdonad Time Machine A 14 trillardos Hombre, a 14 puedo llegar Rápido Billions, trillions Bueno, lo que os digo Poco más interesante que ver Yo creo Sería ya Esperar un poco más Hasta que estemos con Locuras de números Y mostraros un poquito Lo que es late game, ¿no? Nos queda mucho por hacer también Que da muchos logros Y mejoras por conseguir Muchísimo, muchísimo de todo Pero bueno, yo lo dejo por aquí ¿Vale, chicos? O sea, cuando avancemos mucho más Os traeré otro episodio Hemos llegado a trillardos En 14 minutos Una locura Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¿Por qué? Gracias por ver el video.